Mayúmana, ahora vamos con el símbolo rojo Símbolo rojo Vamos a conocer del nombre de la persona que no va a seguir en la competencia por el símbolo rojo, de la persona que se baja del Chevrolet Corsa Evolucho Llamamos entonces a todos los que hasta el día viernes pasado están o estaban en competencia Vamos, el aplauso para ellos Jimena, Leandro, Carolina, Daniela, Raúl, María José ¿A dónde está Rodrigo? ¿A dónde está Pablo? Yo no sé nada, Raúlito, no me mire a mí Y la Yamna que está enfermita Adelante, Yamna, ¿qué está? Le mandamos médico, le mandamos atención ¿Qué le pasó, Yamna? Pipo, adelante Aquí estamos con la Yamita, ¿viste? Me pillaste justito, compadre ¿Qué estaba haciendo usted? Estaba guardándole los maquillajes a la Yamita que estaba muy palia, la estaba pintando, compadre ¿Usted está de maquillador, Pipo? Sí Gonzalito Oye, a ver Dígame Ah, ya No, la Yamita está súper bien Hay que pincharle el potito Sí, hay que pincharme Pero no estoy también, estoy más o menos ¿Qué tiene Yamna? Tengo faringua amigdalitis purulenta Faringua amigdalitis Nada más Te apuesto que no me lo he repetido de nuevo, a ver Faringua amigdalitis Purulenta 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 Ya, eso que, ¿en qué se traduce que le duele? La faringe La faringe O sea, claro Ya, le doy la faringe Y que como doctor voy a tener que me echarle el poto ¿Vos, opo? Sí, claro Pero si ella me pidió, pues ya no es que querís que le haga Ah Ya Ya Listo, Pipo ¿Viste lo que dijo? ¿Viste lo que dijo? Ya nomás Confío en la mano del Pipo, Rafa Confío en la mano del Pipo Listo nomás Pues bueno, ahí tenemos a Yamna Lobos Yamna Lobos Y aquí está el resto de participantes por el símbolo rojo Vamos con ella Pia Alejandra Andrea Antonia Panchita Guzmán Hasta el viernes pasado ¿Quién va ganando? En primer lugar, con 2.170 llamados No No son llamados Son puntos Puntos Tuvo como 30.000 llamados Lo que pasa es que se ponderan después El que llega en primer lugar se le hace un valor Y se suma en escena Después se asuma Pia, ¿a dónde me pego? A ver, ¿a dónde me...? Rafa, yo también estoy medio enferma Y a mí nadie me pregunta nada Yo también me siento mal Entonces me equivoco ¿En serio? Tengo derecho a equivocarte ¿Hace cuánto tiempo se enferma? ¿Se quiere ir a acostar? No ¿No? No, porque a mí me gusta mucho estar aquí en el programa Ah, ya Pero entonces no confunda los llamados con los... Ya, listo Con 2.170 puntos En primer lugar María Jimena María Jimena Pereira En primer lugar Así va la competencia por el símbolo rojo O sea, si hoy día hubiese que regalar el Chevrolet Corsa Evolution Se lo estaría llevando María Jimena Pereira Pero queda mucho ¿Quién está en segundo lugar y con cuántos puntos? En segundo lugar Un poquito más abajo Con 2.070 puntos Nada pues Nada abajo Daniela Castillo Daniela Castillo Bien, Daniela ¿Quién está en tercer lugar? Veo que la competencia está muy pareja En tercer lugar Al lado Al lado, al lado Con 2.010 puntos Ya Pablo Vargas Pablito ¿Ves? Si en los conocimientos hubiese andado mejor Muchas gracias a la gente por la votación Pablo Vargas La votación telefónica está ahí súper bien Pero lo que está ahí fallando es los conocimientos ¿Ah? Ya, pues hay que meterle ahí Está apretado, ¿ah? 170 70 10 ¿Quién sigue? En cuarto lugar Con 1.940 puntos También al ladito Carolina Carolina Soto Carolina Soto Subiendo Carolina Soto Por el Chevrolet Corsa Evolution ¿Quién sigue? Sigue con 1.850 puntos Está todo ahí Está todo a la mano Rodrigo Díaz Rodrigo Díaz ¿En qué te has quedado, Rodrigo? En los llamados telefónicos La gente no... Porque cree que ya gané Ya me tiene que seguir llamando Y yo hago un llamado Lo único que estoy fallando Son en los llamados telefónicos Voy penúltimo Así que por favor No me quiero ir del círculo rojo Quiero seguir Símbolo rojo Símbolo rojo Quiero seguir Demostrando todo lo que he aprendido Y todo lo que sea arriba del escenario Así que por... No más penúltimo Mira, todavía falta Raúl Leandro La María José Falta la Yamna En la votación telefónica Voy súper abajo Eso es lo único que me está tirando... ¿Y cuál es tu número? Opción 26 Opción 26 700-03-77 Opción 26 Ya Seguimos Redoble de los tambores Vamos a conocer ¿Quién sigue por el símbolo rojo? Sigue Con 1810 puntos ¿Quién será? María José María José Quintanilla María José María José Que la vinieron a ver Desde Australia Un mes tocando la puerta Yamna Parece que te estáis quedando Abajo el auto No quiero No quiero O puede ser Leandro O puede ser Raúl Hagamos pronósticos ¿Quién se queda bajo el auto hoy día? Yo El Raúl ¿Sí? Yamna ¿Quién se queda bajo el auto? Ay, no sé Raúl 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 Mamá ¿Qué me está pasando? Ah, no Ah, no Hola, Raúl Hola, Raúl Hola, Raúl Hola, Raúl No ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Sigue Con 1.580 puntos ¿Quién será? Leandro Leandro Martínez Leandro sigue en competencia ¿Será Raúl? ¿O será Yamna desde su casa? Con bronquitis Laringo Purulenta ¿Ah? No quiero Bueno, ya que Sea que Sea el que sea Sea lo que sea Sea lo que sea Sea lo que sea Pipo Dime ¿No le tienes miedo al contagio? No, yo estoy más enfermo que todo allá junto Así que da lo mismo ¿Ah, sí? Sí Hoy día por la pre-emergencia Se han visto personas En el centro de Santiago Con mascarilla Así es Así estamos ¿Quién será Raúl Martínez? O Yamna Lobos O Yamna Lobos Yamna, aquí en el estudio te están apoyando No quiero Cuando yo digo Yamna Lobos ¿El público dice? No ¿Y cuando digo Raúl Martínez? No Chao Si ya está No Vamos, vamos, vamos Siguen la competencia Con 1570 puntos No Y Yamna Lobos Y Yamna Lobos Siguen competencia Y Raúl Martínez Abandona El Chevrolet Corsa Borucho ¿Con cuántos puntos? Con 1450 Con 1450 1450 ¿Qué faltó mi querido Raúl? Llamada nomás Porque yo siempre Vivo el 100% En todo Yo creo que en el escenario Te anduviste bien Fuiste de las mejores notas siempre Llamada más o menos Pero en los conocimientos viejo No No, en los llamados Y en los conocimientos mal En los conocimientos También en los llamados Peor en los conocimientos ¿En qué es lo que le fue peor? Allá arriba que tienen En los llamados fue lo peor Gracias No, igual No importa la gente Yo ya sabía hace rato Que el auto no me lo iba a ganar Gracias a la gente que no llamó No, no Igual gracias a la gente Que me sigue apoyando O sea, yo siempre voy a entregar Lo máximo acá para ellos Yo el auto ya No lo tenía por mi cabeza hace rato Bueno Pero igual tenés que seguir dando Trabajando Aquí estamos Como siempre Para ellos Muy bien, muy bien Raúl Martínez Vamos con